Si tengo una buena idea, ¿cuánto dinero puedo gastarme? Cuando nosotros contratamos a Sebastián del Mont, uno de sus objetivos más interesantes será ¿qué tanto presupuesto tengo? El cielo es el límite, límite ambicioso. ¿Y si lanzamos un satélite? ¿Puedo lanzar un satélite? ¿Puedes lanzar un satélite? Pues voy a lanzar un satélite. ¿Cómo? ¿Se puede? Soy Sebastián del Mont. Soy venezolano, neoyorquino. Tengo ya 20 años viviendo en Nueva York. Y soy ingeniero de software. Me he dedicado al desarrollo de software por más de 30 años. Pero por encima de eso, soy un nerd. Soy un geek. Y me divierte aprender cosas. Estoy aquí en mi laboratorio secreto. Mi oficina, sótano, taller. Tengo aquí, mira, mi computadora. Estoy preparando la serie de tweets que voy a postear cuando hagamos el anuncio. Estoy emocionado. Vamos a anunciarle al mundo y no puedo esperar a ver la reacción de la gente. Estamos listos para la gran sorpresa. La venimos spoileando desde hace un ratito. Venimos diciendo que cuéntenos aquí en los comentarios qué será esto que tenemos preparado para ustedes. Está relacionado con el espacio. No dijimos nada más. Sebastián del Mont. Freddy Vega. Lo guardamos muy bien hasta que ustedes llegaron. Así que es su momento. Ya todos quieren saber por acá en el chat. Cuéntenos. El día de hoy les queremos anunciar algo muy especial. Así que para ello quiero una vez más presentarlos con el decano de la Facultad de Ciencias de la Computación y Tecnología de Platzi que les va a hablar de nuestro nuevo y especial lanzamiento. Y ustedes son los primeros en enterarse. Platzi va a lanzar su propio satélite. Y no lo digo en broma. Lo digo en serio. Es un satélite de verdad. Vamos a lanzar un pico satélite. El lanzamiento sería en marzo del 2023. Un pico satélite de telecomunicaciones con radio para Internet of Things. Con una pequeña cámara como de calidad de webcam. Nos va a permitir tomar algunas imágenes desde el espacio exterior. Y el objetivo final es que los estudiantes puedan usarlo. Enseñarle a los estudiantes a comunicarse con el satélite. A recibir los mensajes que manda el satélite y hasta enviar sus propios mensajes. Realmente lanzar un satélite lo veo como una excusa para aprender cosas. El espacio siempre me ha interesado muchísimo. La exploración espacial, los satélites, la astronomía. Entender dónde estamos en el universo. Siempre me ha parecido interesante, pero nunca había tenido oportunidad de ensuciarme las manos con esas tecnologías. Pronto muchas compañías además de Platzi se van a dar cuenta que eso es posible y van a empezar a lanzar sus propios satélites. Y queremos ayudar a nuestros estudiantes a empezar a prepararse para esa ola. Y vamos a desarrollar toda una serie de cursos en torno a Internet of Things y telecomunicaciones con satélites. Primero que todo hay como dos tipos de reacción en este momento en la comunidad. Una reacción es lo increíble que es esto y es completamente increíble. Estamos lanzando objetos al espacio y en el proceso vamos a crear toda una escuela de cursos dentro de Platzi que les va a enseñar de qué manera nosotros lanzamos estos objetos al espacio y cómo cualquiera de ustedes también lo puede lograr. Sumado a ello vamos a estar mostrándoles paso a paso cada elemento del proceso. Y pues por supuesto nuestro objetivo es que ustedes aprendan lo suficiente para poder hacerlo ustedes mismos. Para que ustedes puedan participar en la industria aeroespacial. Y esperamos prepararnos nuestros estudiantes a que logren comunicarse. Van a hacerlo con un, por ejemplo, alguna pieza de hardware como esta. Un pequeño circuito con una antena de radio. Vamos a ver cómo hacemos para facilitarle a los estudiantes que lo consigan y hacer un montón de proyectos en torno al satélite y al espacio. Cuando un niño crece en Europa, en Japón, en el pasado en Rusia o en Estados Unidos saben que tienen una agencia a la que pueden aspirar para explorar el espacio. Pero cuando una niña nace en América Latina su único sueño de llegar al espacio es irse a otro país y pasa. El equipo que está explorando con el último Robert Martin, la NASA son personas de Puerto Rico, de Perú, de Colombia, de México que tuvieron que emigrar a Estados Unidos. Y un pequeño porcentaje de la gente emigra. Pero ¿por qué? En un mundo remoto hay que emigrar. ¿Por qué no vamos a poder hacerlo en Paraguay, en Bolivia, en Colombia, en donde sea? Es inevitable que en la próxima década haya una explosión de compañías en la industria aeroespacial en todo el planeta, el mundo hispano incluido. Y nosotros queremos que ustedes sean parte de ello. Suena utópico en ocasiones, que uno pueda tener un programa espacial y que esté basado en una plataforma de educación online y que esté basado en una comunidad. Pero ese es el objetivo de Platzi. No es hacer cosas sencillas, es hacer cosas grandes. Cuando lanzas cualquier objeto al espacio, el riesgo de que algo salga mal es extremo. Desde que explote el cohete hasta que no entre en la órbita correcta o que un tornillo se suelte o que la vibración al salir de la atmósfera rompa el objeto. Es carísimo, solamente tienes un intento y puedes fallar. Es interesantísimo. Pero si lo logras, es como lo que pasa cuando un atleta olímpico logra esa medalla de oro. Es ese salto de empujar el conocimiento humano. Y cada vez que fracasas, aprendes algo nuevo y lo vuelves a intentar. Como el fracaso es tan poderoso y duele tanto, te paras y piensas que falló e iteras y construyes y construyes y terminas en un lugar completamente distinto. Es parecido a la evolución, pero no está dictaminado por el código genético y la biología, sino por el ingenio humano. Entonces, incluso si el cohete explota, incluso si el satélite no prende, habremos aprendido tanto que el solo hecho de intentarlo vale la pena. ¿Cuál era tu intención de lanzar un satélite desde que entraste? Porque era como, listos, voy a entrar, voy a hacer esto. Es que yo cuando entré a Platzi, tú me prometiste que podíamos intentar cosas locas, cosas raras, y un día estaba viendo YouTube. Como uno hace un sábado, tú sabes, el algoritmo me pone enfrente el video de Julián Fernández. Y yo digo, oye, si un chico de 15 años puede lanzar un satélite, ¿por qué no nosotros? Freddy, ¿y si lanzamos un satélite? Te escribí en Slack. Después de eso pasa, literalmente, un par de meses investigando de verdad qué hace falta para poder lanzar un satélite. Podemos hacerlo nosotros solos, podemos contratar, buscar otras compañías que ya sepan cómo hacer un poco de esto. Nos estamos aliando con FOSA, que es una empresa española fundada por este chico cuyo video en YouTube vi que había decidido lanzar su satélite. Es Julián Fernández, que tendría 15 años, cuando entra a Reddit y pregunta cómo lanzó un satélite. Y unos años después logra poner un satélite en órbita. Entonces su historia me pareció genial. Y por otro lado, la tecnología específica que usan los satélites de esta empresa no requiere de licencia de telecomunicaciones. Y para nosotros eso fue clave. Eso nos permite abrirle la puerta de la oportunidad de de verdad contactar un satélite a literalmente cualquier estudiante que esté dispuesto a hacer el esfuerzo. Esos dos detalles fueron lo que determinó que FOSA iban a ser los socios ideales para este proyecto. Platzi, más allá de lanzar el satélite, tiene el objetivo de conquistar el espacio y competir contra SpaceX con sus estudiantes. Pero eso arranca con cosas pequeñas. Y la primera cosa es que nuestros estudiantes sepan que es posible. El solo hecho de construir el conocimiento, aunque arranque pequeñito, se vuelve una bola de nieve que le permite a muchas otras personas soñar que es posible. Nada en mi mente es más interesante que la exploración espacial. Ojalá que eso lo piensen muchos más de nuestros estudiantes. Les cuento que estoy aquí en mi apartamento en Brooklyn, a punto de hacer un momento histórico. Estamos listos para firmar, mira aquí están en pantalla, los contratos que definen el proyecto que vamos a hacer con la gente de FOSA, con el editor de PDF y ponerle una firma, ponerla en el lugar que va, ponerla bonita, ir a otro documento, hacer lo mismo y ponerla bonita. Y ya está. Firmados los contratos para lanzar el satélite de Platzi. ¡Ah, vamos al espacio! ¡Ah! ¡Ah!